¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos perdiendo 1-0 chicos y pues ni juego. Aguantar y agotar y agotar. Pues bueno chavos, estamos a medio tiempo. El marcador sigue 1-0. Jogor América y pues ambos equipos han tenido la oportunidad de meter uno con más goles. ¡México campeón del mundo! ¡México campeón 2022! ¡Vivo! 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 ¡Gracias! ¡Y todos mexicanos estamos listos para matar! ¡Vamos juntos! Muchas gracias por estar cerca de este momento. Disfruten el segundo tiempo de este gran clásico. Pero antes vamos a estar regalando vagones, más tengan 100 veces. México, más allá. México, más allá. México, más allá. México, más allá. Bueno amigos Ya estamos aquí saliendo de este estadio En esta ocasión nos ganaron Dos goles a uno, dos goles a uno Y pues ni modo, así es esto del fútbol Hay que saber perder Y cuando se gana también hay que saber disfrutar Ya estamos abandonando Las instalaciones de este Estadio y pues ni modo Nos vamos Más o menos, relax Nos encontramos con una persona Que trae a su chivita ¿Cuál es tu nombre carnal? Arturo Trae la chivita, ¿cómo ven? ¿Cuál es su nombre de la chivita? Ramona Vean a Ramona, está posando Veinte baritos, veinte Y ahorita es la foto, llévele, llévele, veinte baritos Si me da chance doña, un ratito Salve amigos, aquí me despido Terminamos esta aventura más Un clásico de clásicos Lamentablemente pues mis chivas perdió Pero nos vemos en la próxima aventura Chao Chao Y ahorita más